Hasta los únicos privilegiados fueron los niños. Los privilegiados de ayer son revolucionarios que hoy pueblan las cárceles del régimen. Pienso que no puede haber reencuentro de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos y con presos, la inmensa mayoría de ellos injustificadamente encerrados o privados de su libertad. El 25 de mayo terminaba. 30.000 personas, en su mayoría jóvenes, rodeaban la cárcel de Villa Devoto. Reclamaban un indulto inmediato sin más demoras para los presos. Además de militantes de montoneros y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se dieron cita los del ejército revolucionario del pueblo que lideraba Mario Santuccio. Era tanta la urgencia que hubo quienes intentaron derribar la puerta de la cárcel con un camión. Hubo un tiroteo con las fuerzas de seguridad y dos jóvenes murieron. La presión popular fue tal que antes de que Cámpora pudiera firmar el indulto, los presos comenzaron a dejar el penal. Entre ellos estaba el poeta Paco Urondo. La noche anterior había terminado de entrevistar a los sobrevivientes de la masacre de Trelew. Todo el penal se había puesto de acuerdo para cantar la marcha peronista a determinada hora. Todo el mundo cantaba y gritaba y verdaderamente había una fiesta muy grande. En todo el penal la gente estaba muy alegre. Todo el mundo trabajaba, pintando banderas, consignas en los muros, porque nadie dudaba de salir en libertad. Después del acto en Plaza de Mayo, una multitud confulló en Villa de Boto y comenzó a cantar, a dialogar con nosotros, a pedir nuestra libertad. La primavera camporista comenzó con clima de insurrección. No faltó quien comparara el devotazo con la toma de la bastilla. Lo mismo se vivió en las cárceles de todo el país. En Caseros, en la de Villa Urquiza en Tucumán, en la de Encausados de Córdoba y en la de Rawson. En el gabinete de Cámpora estaban representados sectores políticos muy diferenciados. En él se reflejaban las contradicciones de una sociedad movilizada y poderosa, pero que durante 18 años había estado marginada del poder político. El ministro de Trabajo era un sindicalista de la Unión Obrera Metalúrgica. Los de Interior y Relaciones Exteriores eran Esteban Riggi y Juan Carlos Puig, ambos cercanos a la JP. Peronistas históricos como Antonio Benítez y Jorge Tayana ocuparon justicia y educación. José Berg Helbart, en Economía, era un hombre de la izquierda tradicional y del empresariado argentino. Fue el artífice del llamado Pacto Social con el que el gobierno se propuso enfrentar la crisis económica. El secretario personal de Perón, José López Rega, se hizo cargo de Bienestar Social. En la primavera camporista, no había lugar para la censura política. Luego de años de espera, se acercaba el estreno de La Hora de los Hornos, película de Fernando Solanas y Octavio Getino, que ya habían visto miles de militantes, pero en la clandestinidad. En los kioscos de diarios, entre revistas políticas, humorísticas y eróticas, se amontonaban las publicaciones de partidos de izquierda y de organizaciones armadas. En el Teatro Pairó, se presentaba el señor Galíndez, de Eduardo Pavlosky. Su tema era el uso de la tortura en la persecución política. Todos confiaban en que esto ya no volvería. El realizador Raimundo Gleiser dio a conocer Los Traidores, una película en la que retrataba al establishment sindical que tan mal parado había quedado después del cordobazo. En los días de Cámpora, Gleiser planeaba organizar una cadena popular de cines en villas y barrios obreros. Somos conscientes que nuestro gobierno que preside el compañero Dr. Cámpora es el resultado de más de 17 años de lucha de la clase trabajadora, quien se ve acompañada en los últimos años por importantes sectores medios de nuestra sociedad. sabemos que hemos alcanzado el gobierno en una etapa de transición al poder popular para construir con él el socialismo nacional. Animados por el devotazo, obreros y estudiantes tomaron fábricas, universidades, colegios, radios, diarios, reparticiones públicas, hospitales. En cada lugar, los reclamos eran diferentes. Sin embargo, había algo en común. La voluntad inmensa de romper con un pasado ignominioso. En el Tigre, los trabajadores de astilleros Astarza tomaron la planta. El directorio de la empresa contaba con civiles y militares vinculados a las familias más poderosas de la oligarquía argentina. Entre los caldereros, armadores y soldadores del astillero, habían surgido en los últimos años nuevos delegados gremiales. No contaban con gran experiencia, pero le hicieron frente a una dirigencia sindical que ya no los representaba. La muerte de un compañero, José María Alesio, decidió una toma de la fábrica que duraría cuatro días, mientras en Tucumán una legión de cañeros tomaba el ingenio Concepción. En La Plata, una caravana de autos y micros enfilaba rumbo a la República de los Niños. El domingo 3 de junio, la Comisión de Defensa del Triunfo, conformada por agrupaciones de base, unidades básicas y la juventud peronista de La Plata, Berizo y Ensenada, llevó a 5.000 niños de los barrios más postergados para que jugaran gratis. En poco más de 10 días, tuvieron lugar 500 tomas en todo el país. Muchos vecinos de clase media se encontraron tomando una escuela o algún otro edificio público. Se trata de una rebelión pacífica y respetuosa de las nuevas autoridades constitucionales, pero con la que se expresa la impaciencia, los deseos de colaborar o la respuesta al vacío de poder creado en numerosos entes, donde se retiraron sus antiguas autoridades y no se han hecho cargo todavía sus sucesores. En Argentina, nunca antes la revolución había parecido tan cercana. Frente a una mayoría que realizaba las tomas con la mira puesta en la patria peronista y socialista, había grupos que, con acciones similares, intentaban ganar espacios de poder, pero con fines contrarios. Evitar la transformación de la Argentina. Perón llegaría el 20 de junio. Millones de argentinos de todo el país esperaban ansiosos el día. Iría en Ezeiza para haber consumado un anhelo guardado durante los 18 años que había durado el exilio. El acto de recepción estaba a cargo de una comisión integrada por la dirigente Norma Kennedy, el coronel Osinde y los sindicalistas Rucci y Lorenzo Miguel. También estaba Aval Medina, el único ligado a los sectores revolucionarios del peronismo. Pero el 15 de junio, en un misterioso accidente, fue atropellado por un auto que lo dejó convalesciente y fuera de la organización del acto. La comisión organizadora decidió hacerse cargo de la seguridad y dejó al ministro del Interior, Esteban Riggi, sin participación ni poder de decisión. El 20 de junio, interminables columnas de trabajadores, estudiantes y villeros marchaban con un solo objetivo, acercarse lo más posible al palco desde el que les hablaría Perón.